Voy a mostrar ahora como se hace un queso Y no hacía más que exagerar, pues se quería largar de aquí No hace falta salir para disfrutar de un sinfín de libertad Que nunca apreciará en la gran ciudad La posibilidad de vivir así, en ningún lugar la podría encontrar Un sinfín de opciones que aprovechar, pero las dejan pasar y siglos no están Millones de embarcaciones en el tiempo han tenido que luchar, para nuestras costas llegar Y cientos de ellos que no lo pudieron lograr, tengo un respeto antes de hablar De una tierra y todos sus retos que jamás conocerás Y tierra Gran Canaria en la que nunca dejo de pensar La que se llevó mi alma y las ganas de abandonar La que me armó de esperanza y aún mucho me animará Hasta equilibrar la balanza y me pueda concentrar En avanzar con lo que me puede dar Que está aquí toda esta mi casa, de quien la aprecia Y sin parar de caminar por ella Con orgullo la muestra como una estrella Y sin parar de caminar como una estrella Como una estrella Como en el trabalenguas en el que tres dices tigres comían trigo en un trigal Muchos esperan saber que hicieron después de papear Pero nadie se lo quiere contar Yo lo contaré para que al fin queden en paz Cercito y tigres comían trigo en un trigal Cuando un cazador lo quiso cazar sin anillo o linar Pero a las copetas atascó y no pudo disparar La tigresa se trabó y se lo quiso merendar Cuando se fue a alargar cayó sobre su puñal y se lo clavó la yucular Fue entonces cuando el tigre probó por primera vez el sabor Y el olor de la sangre del hombre que lo cautivó Ya no se podía hacer na' Cuando mamá tigres y tigres se fueron a percatar Mamá tigres iba por la mitad Era época de escasez y se tenía que recuperar Para proteger al que venía detrás Muchos por su piel lo querían matar Para abandonar el suelo de su hogar Para apartarlo por pasar el tiempo nada más El hielo se derrite y ya no se puede cruzar Pero el camino sigue lejos de la humanidad Saben o predigen que junto a ellos no podrán durar Cuando después de mucho andalle En polvos llegan a un maizal Y esa historia vuelve a comenzar Y esa historia se repite y esa historia vuelve a comenzar Y es que no tiene final Y es que no tiene final Y es que no tiene final Alguésara Y el futuro La reservaba alta Línea Grande Te Y Más tarde o más temprano Todos actuamos como diamos Realizando lo que no esperamos Olvidando como nos educaron Y acabando con los principios incultados Por nuestros doctores, padres o estado Que durante años hemos estado estudiando Para disculpirnos como buenos seres humanos Y no convertirnos en menos de lo que esperamos Hemos de pulirnos hasta ser buenos hermanos Y ayudarnos entre nosotros mismos Sin esperar nunca lo contrario Que por mi mano, les diría todo lo que han deseado Eso está claro, que les daría mi corazón Sin pensarlo, sea familia, amigo, enemigo Conocido o desconocido Siempre lo han tenido, porque en mi vida lo he guardado O escondido, pecho de cristal Podría ser siglo, porque lo has visto Sin yo mostrarlo, porque lo único no es lo que damos Y lo que más apreciamos Una cucharada de cuajo Tres de sal Quien fuera un día a la playa Y encontrar allí más que sea una sirena que lo amara Cambió de nada Y toda la vía lo acompañara con una enorme sonrisa en la cara Que nunca lo amargara y de alegría lo inundara Con su mirada encantada Y le hiciera olvidar sus problemas y no los aumentara Que la vida ya es muy perra Como para encima soportarla a ella Y si fuera necesario lo llevarás a una desierta Donde no pasara nada más que lo que ellos hicieran Entre las palmeras o en el agua O que un día por la ventana una vampira entrara y te morciera Pa' que escaparas esa enorme siesta de la que no despiertas Que en ningún lugar te lleva el tiempo Que ya poco queda y te levara por los cielos Con ella en la noche eterna Solo la luz de las estrellas Solo la luz de la luna llena Que también es bella Te permite ver cuánto y bajo de ella Todo cuando existe Lo que persiste Bajo sus pies Cuando despeja ¿Por qué? No se pueden entender El hombre y la mujer En una lucha eterna Segunda escena Y ya nadie quiere perder Aunque todos pierdan Ya no hay nada que hacer No es una mierda Y ya no hay nada que hacer No hay razón para tu temor Más que la que tu mente creó No hay razón, no No hay razón para que muestres color Si no lo sientes en tu corazón ¿Dónde son peor las heridas? Porque en el exterior cicatrizan Pero del interior, pero del interior no Más tardó Y te desquitean Más tardó y te desquitean Trinton y son Durante toda tu vida Hasta hacerte creer Que está perdida Pero solo lo imaginas Porque aún Porque aún Aunque da movida, que beber, que beber, que superar, y aún más coirirás, por las que pasar, pero así son las cosas, no te puedes echar atrás, por doquier conocerás, cantar chicas hermosas, como comidas ricas y sabrosas, pero también es verdad, que habrá quien te quiera avisar, por donde puedas, por donde puedas pasar, y solo lo podrás evitar, y solo lo podrás evitar, eligiendo otro lugar, para que tu coche no puedan rayar, para que en la noche nadie tenga que matar, usa tu cabeza y no me seas, ni no me seas pa' sufrir, no hay razón para tu temor, más que la que tu mente creó, no hay razón para que muestres tu olor, si no lo sientes en tu corazón, puede son peor las heridas, porque en el exterior cicatrizan, pero en el interior no, o más tardó, y te esquizan, si tornizó, durante toda tu vida, para hacerte creer, que está perdida, pero solo lo imagina, porque aún quedan movidas, que beber, que superar, y aún más coirirás, por las que pasar, pero así son las cosas, no te puedes echar atrás, por doquier conocerás, tantas chicas hermosas, como comidas ricas y sabrosas, pero también es verdad, que habrá quien te quiera avisar, por donde puedas pasar, y solo lo podrás evitar, eligiendo otro lugar, donde aparcar, pa' que tu coche no pueda rayar, pa' que en la noche nadie tengas que matar, usa tu cabeza y no seas, ni no specifics normal. Corren, corren, corren y no saben relajarse Joden, joden, joden y no saben por qué lo hacen Comen, comen, comen y no paran a llenarse Y no saben ni hasta dónde su ignorancia puede llevarles Y aprenden, den, leyendo en el andén O en cualquier lugar donde puedan concentrarse Quieren aprender, estudiar para avanzar Pero no saben escuchar, solo convencer a los demás de que lo hacen Lloran de pasar por par de fases, tendrán que destraparse De los que más complace, tendrán que conformarse Por realizarse, para sí mismos poder encontrarse En los abismos de la mente, va independente de internarse Y una vez conscientes de lo que realmente quieren Los momentos buenos vienen solos para todos Los proyectos llenos de intentos de buen rollo Y sufrimiento intenso, agobio, esfuerzo y todo eso Que después de todo, se llenó por dentro Y hasta el momento de completarlo y acabarlo Yo sentí todos los lamentos del pasado Cuando te habías perdido y solo estabas amargado Por los dichos de otros, que se querían acabados Son acabados, son acabados Corren, corren, corren y no saben relajarse Joden, joden, joden y no saben por qué lo hacen Comen, comen, comen y no paran a llenarse Y no saben ni hasta dónde su ignorancia puede llevarles Y aprenden, leyendo en el andén O en cualquier lugar donde puedan concentrarse Quieren aprender a estudiar para avanzar Pero no saben escuchar, solo convencer a los demás de que lo hacen Lloran de pasar por par de fases Tendrán que destrabarse de los que más complace Tendrán que conformarse con realizarse Para sí mismos poder encontrarse Y los sabismos de la mente Independientemente de internarse Y una vez conscientes de lo que realmente quiere Los momentos buenos vienen solo, solo Para todos los proyectos Lleno de intentos, de buen rollo, sufrimiento intenso Agobio, esfuerzo y todo eso Que después de todo, me llenó por dentro Y hasta el momento de completarlo, acabarlo Yo sentí todos los lamentos del pasado Cuando te quedas perdido y solo estabas amargado Por los dichos de otros, que se quedan acabados Acabados, 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 acabados Y al salir de pesca en suelo en nylon Concebo, caña, maña, más que ciencia Paciencia, espero que tengas y con rañas Sin percas, a casa no vuelvas Como si poco fuera, que no pescas Para que encima al llegar Te coman la cabeza hasta ahora Disciertan, te la ganiman Paz por la naturaleza Llamando a la vida Cazadores pasivos Son pescadores tranquilos En mares o ríos O observando su brillo Cuando por un tirón son sorprendidos Han cedido para luego de un jalón Y hasta formidos Eso es estilo digo Porque todo lo que no sirvió Se devolvió al mundo de inicio Porque uno al otro se respetó Sin importar de donde vino Mientras gaviotas quieren hurtar Lo que estos tipos han cogido Otros comienzan a escamar Preparar lo que será servido Para cenar con un amigo Su mujer y los niños Los que cuando las cosas salgan bien Lo esperarán con un besito Y al final todo bonito Excepto pal Excepto pal Pescatito chico Excepto pal Pescatito chico Corre, 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 que te coge y te va a dar Corre, 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 que te va a atrapar Corre, 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 si te agarras te va a encerrar Y cuando y lo decidís para jamás hablar La talla del mercado no esperes más Que pasajas empanados no te enteras de nada Oye que te pillaron tu pato Y ahora no eres capaz Lo que el cristal Y dice que está allá Sal por la ventana y no mires atrás No piensa tantana y vete pa' neván Y estás por allá No te voy a encontrar Al menos que también vaya a viajar Y es que ya son cientos lo que te han mandado buscar Casi tan atrapado Y está lo que tú da Y si entre tu aliento tú están pillado Y el cartel te se buscan quitao Cuando vas a vapear en el tuyo Te preguntas Deja de vapear capullo y dices que ocultas Porque me intrudas con tu silencio Y si eres perro tienes dinero Esperando fuera porque yo tengo un plan Para excavar de la celda Pero no sirve mitad y mitad Y cuando por fin consigues excavar Le dices dónde está Dónde está Bam, 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 bam Y cuando por fin consigues excavar Le dices dónde está Bam, 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 bam Y cuando por fin consigues excavar Le dices dónde está Bam, bam, bam Llegó el final Llegó el final ¡Suscríbete al canal!